Hola, soy Johnny. Ya he vuelto, y tras el aviso para conseguir el pase de influencer, la vida da muchas vueltas. Me han encomendado una misión, que es bloguear la San Pedro Go. Bueno señores, estoy aquí con Prodente, con Pablo, chavales. Y pues bueno señores, increíble, o sea, tenemos el pase de youtuber, o sea, si no se ha conseguido, una cosa lleva a la otra, intentando llegando a la Gamepolice hemos conseguido en otro sitio, y pues bueno, vamos a aprovechar aquí este blog, y pues bueno, aquí como invitado vamos a darlo todo en este evento, en la San Pedro Go, y pues bueno, ¡vamos a ello! 30 likes en este vídeo para más blogs. 30 likes. Intenté descifrar el porqué, ya no estás, duele más entender que te vas sin volver. Inquédate, que quiero intentarlo Baby, Na-a-a-a-a El Nerl Coo Las Holiday El Corazón All Tratiendo Por antibodies Fuerte, Na-a-a-a-a Inquédate, que quiero intentarlo Baby, Na-a-a-a Baby, Na-a-a-a-a Ah-a-a-a-a Ah-a-a-a-a Ah-a-a-a-a-a 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 Señores, estoy aquí con Pablo y bueno, estamos ya dentro del evento y pues bueno, me he retado, me he hecho un reto, ¿es mío reto? Sí. ¿Y cuál es? El Twister Challenge. Aquí está el maldito twister. Aquí está el maldito twister. Así que, ¿está retando a mí? Sí, quiero explicar una cosa, que si pierdes, ¿vale?, vas a recibir una colleja de esta gente. Pues no, señores, pues nada, pues a hacer el reto y... ¡Socorro! ¡Bien, un vestido verde, coño! ¡Eh! 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 Aquí se baila. ¡Chao! ¡Mami! ¡Mami! ¡ikke!!! ¡Mmmmm! ¡Y! Perdí... y recibí collejas. ¡Pero no una colleja! ¡Sino cuatro! Baby squirrel use a sexy motherfucker ¡Vale! ¡Nos! ¡Tres! ¡¡Cuatro! Cuatro Hasta aquí el reto Señores, ya hemos Hecho aquí un poquito las cosillas Hemos estado ahí en el Twister Me han pegado cuatro collejas Es demasiado para my body Pero bueno, ahora vamos a hacer una cosa Nos vamos a transformar en el Cura Fernández, ¿Quién es el Cura Fernández? Es el Cura más legendario de todos los tiempos Así que vamos a ello En uno, en dos, Alfredo, La Roca Ya está señores Soy el Cura Fernández Que el Señor esté con vosotros Y bueno, vamos a empezar Esta locura Vamos a buscar a gente por ahí Y a ver lo que sale Porque en verano, las manos En el ano, vámonos Manos en el ano 2019 3, 2, 1 Llega el verano Llega el verano Y yo me paso la mano Llega el verano Y las manos en el ano Manito en el culito Manito en la mano Llega el verano Y las manos en el ano Llega el verano Llega el verano Es sensacional Llega el verano Espectacular Verme per con vosotros bueno señores ya me estoy transformado de cura fernández pero he acaparado como cámara a esta amiga que la conocí ayer como es su canal que ahora hay en el mundo no sé si os suena pero os acordáis de esta parodia es la que pone la voz a esas parodias y el mundo es un maldito pañuelo aparte de dar voz a algunos personajes ya se es publicada ya sabéis cuales actriz de doblaje estudié para eso y ha acabado aquí pues hemos acabado aquí increíble esa locura me he venido aquí en plan de cachondeo con una amiga y mira lo que ha pasado fue lo que ha pasado lo que ha pasado no 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 aquí difundiendo la palabra de señores esto es un canal cristiano y así que bueno vamos a ayudar haciendo cosas más cristiano base de lucifer pero bueno bueno están los luciferianos pero bueno vamos a hacer que se llama satanás es verdad es verdad eso no lo enseñaron en la carrera bueno señores vamos a hacer cosas random por ahí y nos vamos ahí está vamos estamos por aquí por la san pedro go y pues bueno vamos a hacer aquí entrevistas a la gente y a ver totalmente random como dice mi amigo así que vamos a preguntar por aquí hay preguntas casuales hola buenas tardes le tengo una pregunta qué prefiere usted pepsi o coca-cola que es más partidaria ninguno ninguno no le gusta la coca-cola interesante sigamos buscando a ver a usted señora aquí es caballero caballero vale perdón no no que me iba a decir caballero ah vale señora perdone bueno qué prefieres sandwich con queso o mayonesa sandwich con queso cuál estaba pregunta trampa no 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 es ninguna pregunta trampa es preguntas de opinión de qué es lo que te gusta de que hay más le gusta más nesquik o colacao eres más de colacao te gustan los grumitos me da fatiga o sea te gustan más los grumitos no sí y bueno una pregunta que es bastante trampa y que mucha gente la hacen que si la responden si se ponen un mando de otro te manda la mierda que es más cereales o leche o leche con cereales leche con cereales leche con cereales tenemos ya partidario recordad señores leche con cereales ahí está seguimos buscando la gente porque esto es un no parar vamos a preguntar a unos kpopers esta es la zona de jazz dance a ver lo que nos encontramos vale hola buenas tardes soy el cura fernández y le estoy haciendo aquí preguntas random a la gente qué opináis del modelo económico de bélgica a mí si a todos qué pensáis del modelo económico cuál es el modelo económico de bélgica por eso se puede hablar como mucho del de españa que no voy a comentar mucho porque me voy a la cárcel y no quiero pero del de bélgica no es que está ahora mismo está basado el modelo económico de españa en el de bélgica solamente lo que ocurre no que hay como que no estamos a nivel de bélgica pero por la corrupción de aquí porque se pasan todo por el forro y porque los profesores que hacen una mierda y porque el sistema que tenemos no premia al aprender posiblemente en la universidad de ingeniería chicos nos metáis en ingeniería porque son primeros en málaga porque los profesores son una que no que no lo vean los profesores por favor vale vale menos que el de física mi profesor de física es genial te quiero vale otra pregunta que preferís el queso o el jamón que está más bueno para vosotros el queso el queso creo que sí el queso vale otra pregunta os matan si respondéis que sí os gusta la pizza con piña no no y la cebolla con tortilla y poco joder no la tortilla con cebolla y cebolla la tortilla con cebolla y poco hecha pero la gente que opinan sobre el apareamiento de la rana en primavera como el de la el apareamiento de la rana en primavera vos sabéis de eso del apareamiento de la rana en primavera claro de toda la vida de toda la vida si sabéis cuantos dientes tiene un mosquito si trescientos no no cuarenta ocho puede ser o trescientos y pica iba por veintisieto o pero cuarenta no tiene cuarenta ocho más o menos cuarenta y seis cuantos pesa el cerebro humano depende de una persona si de un botán tres el de las mujeres pesa un poquito menos que de los hombres por la forma del cráneo ok interesante increíble increíble seguimos explorando por aquí maravilloso si queréis decir vuestros instagrams por ahí por el spam o no o no si yo tengo canal de youtube y ella también ah tenéis canal de youtube de si bueno nos encontramos youtubers aquí salen de del mundo youtube youtuber se llama cualquiera ¿no? yo es for fans ehm yo yo me metí en ingeniería lo tuve que dejar entonces pues esperamos que me pueden seguir en instagram love soma lulichang vale perfecto bueno señores seguimos explorando y continuamos grabando fui disfrutando de la experiencia participé en un torneo de mortal kombat donde perdí a la primera ronda pero luego participé en un torneo de jazz dance donde gané de forma épica del clínico conigencia pues un desespero al tema de la kraja y del clínico y del clínico del clínico de del clínico del clínico ¡Feliz el baile! 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 ¡Gracias!